¿Qué es la Universidad Autónoma Metropolitana? Mi primera obra de restauración es precisamente Casa Grande, a la que es objeto de este estudio. Posteriormente se siguieron otro tipo de casas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX sobre todo, con lo cual me especializaba en arquitectura de la época del porfiriato, realizando obras ante todo en la Ciudad de México y otra casa en el siglo XVIII en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Bueno, la arquitectura fue algo que me llamó la atención desde niño. Mi madre me orientó por la parte artística desde muy pequeño, llevándome a conocer museos, introduciéndome en la pintura. Y eso fue realmente algo muy natural en mi vida. Yo tenía mis álbumes de estampas en las que coleccionaba álbumes geográficos o de Walt Disney. Y al mismo tiempo, desde los 10 años, yo tuve un libro de los grandes pintores y sus obras maestras. Entonces, yo ojeaba al paralelo tanto un álbum como un libro de arte de adulto. Entonces, desde entonces estuve familiarizado con todo tipo de pintura, desde los impresionistas hasta la pintura de una cientista italiana, las corrientes de alguna forma de vanguardia de aquel entonces, el cubismo, todas las etapas de Picasso. Y realmente, pues sí fue muy temprano mi formación artística. Bueno, las influencias son crónicas familiares. Mi especialización en la restauración es precisamente esa pasión que he tenido todo el tiempo por el pasado. Las crónicas de las abuelas, de mi madre, de cómo se habían festejado las fiestas del gran centenario en la Ciudad de México. Entonces, yo siempre tuve pasión por descubrir el interior de esas casas, las cuales pues veía que ante mis ojos estaban desmoronando. La primaria yo la estudié en el Colegio México, en Mérida 50, en Colonia Romana. Entonces, fueron nueve años de mi vida, la primaria y la secundaria, en la que yo pasaba por esos barrios, por esas calles, viendo esas arquitecturas eclécticas, europeizantes, muchas de esas casas venidas a menos, desmoronándose. Y muchas veces me parecía entre ellas, imaginando cómo sería la vida y los espacios en lo interior, con una ensoñación de ver cómo se había desarrollado esa etapa del porfíato en México. Y lamentablemente lo corto que había sido ese periodo de esplendor arquitectónico, ¿verdad? No quiero decir que es una cuestión social que lógicamente provoca una revuelta. Pero nos dejó un gran legado arquitectónico que está en nuestras manos el conservar y el valorar y dejarlo las generaciones del futuro. Básicamente fue eso, ¿no? O sea, una gran nostalgia del tiempo pasado. Yo me describo como un cirano de Bergerac, más cercano verdaderamente al pasado. O sea, me invitaron a recorrer el túnel del tiempo, iría hacia el pasado y no hacia el futuro. No soy un personaje de esta ley pública, sino más bien soy un personaje del pasado. Bueno, en los momentos, de alguna forma, difíciles fueron las crisis económicas posteriores a López Montillo, cuando salí de la universidad. La que verdaderamente abri ese camino en el ámbito arquitectónico era muy difícil porque realmente se construía muy poco. Y ese gobierno, pues, nos cedó, de alguna forma, un periodo muy difícil en el que había gran desempleo. Yo salí egresado, pues, con escasos 22 años. Era muy difícil, este, pues, que alguien me tomara en serio como un profesionista en la arquitectura. Ante eso me fui a hacer la especialidad. Y regresé, pero regresé, de alguna forma, también de 24 años. Empezar a trabajar en un despacho serio, pues, era vivir con un salario realmente muy reducido. Yo había pasado los veranos, este, trabajando en un despacho del arquitecto Ricardo de Borreta, con el arquitecto Diego Matay, porque tuve una experiencia muy valiosa al colaborar con el gran artista, este, Matías Geritz y Pedro Friedenberg, para un desarrollo de plazas, este, públicas para zonas petroleras en la República Mexicana. Entonces, el Matías nos daba un poco como una asesoría en toda la parte escultórica de las plazas, Pedro en toda la parte gráfica de señalamientos, colores y nomenclaturas para cada uno de los barrios que se iban a conformar para, pues, precisamente para gente que trabajaba para petroleros mexicanos. Entonces, el abrir un campo profesional tomó varios años, este, regresé nuevamente a España, este, no trabajando como arquitecto, sino como art dealer entre Madrid y París, por la misma pasión que siempre tuve por el arte. Entonces, trabajaba por una serie de coleccionistas privados que me encargaban, pues, obra específica, pictórica, por encargo, y ante lo cual, pues, me dio esa movilidad y me dio una perspectiva distinta. Ya cuando llego a México, lo primero que me ofrecen es dar clases de arte contemporáneo y no entrar a un taller de arquitectura. Y, por otro lado, yo me resistía. Este, el periodo que trabajé dentro de los talleres de grandes arquitectos, pues, fue realmente un periodo muy corto. Siempre luché por tener una independencia y hasta el día de hoy sigo disfrutando precisamente de ello gracias a mi pasión que es el pasado del arte y la restauración. de la arquitectura. Bueno, la ética arquitectónica es como cualquier ética profesional de alguna forma. Yo creo que uno tiene que ser honesto consigo mismo en el día a día y es su labor de alguna forma profesional. Creo que tenemos que actuar como arquitectos pues con toda honestidad, desde el diseño mismo, desde la interpretación de alguna forma de lo que queremos decir. Muchas veces se habla de que los acabados deben de hablar por sí solos. El concreto expuesto pues es concreto que se debe expresar así como el metal, el barro. Y en ese sentido yo creo que pues es una honestidad de dejar verde los materiales en toda su pureza y bueno, desde luego pues hablando de ética pues no caer en corrupción laboral. Mi clientela siempre ha sido particular. Nunca he trabajado para el gobierno por lo cual pues nunca he tenido ocasión ni quisiera de tener pues malos manejos o tener que dar comisiones por debajo de la mesa. Yo creo que el trabajo honesto de cada día es lo que nos da reconocimiento y respeto en el mundo. Pasión. Definitivamente yo creo que la pasión es la que nos puede llevar más adelante. El que nuestra labor cotidiana sea lo que más nos gusta hacer en la vida. Por eso pues el trabajo no se convierte en una labor pesada sino en un placer y en un deporte. Quienes somos felices con lo que desarrollamos verdaderamente soñamos incluso nuestros proyectos. En muchas ocasiones a lo mejor no tengo una respuesta inmediata cómo abordar un tema pero en ocasiones me he despertado en medio de la noche soñando algunos aspectos y suelo olvidar mis sueños. Entonces en ese momento los anoto porque de repente pues me vienen colores a la imaginación o me vienen soluciones que debo dar estilísticas a ciertos proyectos. Mi labor como restaurador tiene que ver mucho con la estética tiene que ver mucho con los órdenes arquitectónicos clásicos tiene que ver mucho con con el arte en sí. No voy con una arquitectura meramente funcionalista sino la arquitectura del porfiliato pues tiene una gran ornamentación muchas veces hay que recrear e imaginar esas atmósferas porque es difícil tener testimonios planos o fotografías de cada una de esas casas. en gran medida el restaurador también recrea o reinterpreta a su manera aquello que suena y que imagina que debió de haber sido. Pues definitivamente yo creo que los arquitectos dentro de la sociedad este pues somos los responsables de gran medida del confort cotidiano de cada individuo. Lo creo que nuestro trabajo si no es muchas veces valorado si es verdaderamente importante porque nos preocupamos de crear atmósferas amables que contribuyen de alguna forma pues a nuestra felicidad a nuestra tranquilidad a nuestra paz ya sea en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito habitacional.